Confréndeme Chiqui Hermoso No quise jugar como tú lo hiciste conmigo Yo fui sincero, te di mi amor y tú lo traicionaste Compréndeme, ya no te quiero Compréndeme, mi corazón es sincero Si un día te amé, ya no te quiero Si un día te amé, ya ni me acuerdo Compréndeme Chiqui Hermoso Compréndeme Chiqui Hermoso, mi corazón no es para ti Pues encontré nuevo querer y ese querer no eres tú Yo no quise jugar como tú lo hiciste conmigo Yo fui sincero, te di mi amor y tú lo traicionaste Compréndeme, ya no te quiero Compréndeme, mi corazón es sincero Si un día te amé, ya no te quiero Si un día te amé, ya ni me acuerdo Compréndeme Chiqui Hermoso Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esa aventura Más lejos de esa aventura, perdiste la cordura Ok Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es excepción No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy una ave de paz y me la paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No espere más No espere más de mí porque yo no doy más De la mano El soltero feliz Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esa aventura Más lejos de esa aventura, perdiste la cordura Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No espere más de mí porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky Y el que jume un poquito Que levante la mano El soltero feliz Se está poniendo buenísimo Al cabo que todavía hay lugares aquí en la pista para que entren a bailar Así es de que A todos los caballeros Que se vengan para acá para adentro Ya que Pues nosotros ponemos la música Y ustedes el ambiente para que esto sea Agradable en esta bonita tarde Música 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 ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear Y empiezo a tartamudear Música ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear Música La del mollo colorado Música Me trae todo el día mareado Música Me trae todo el día mareado Música La del mollo colorado Música Y esto es pura sangre Música De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del mollito rojo Me quisiera yo casar Música De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del mollito rojo Me quisiera yo casar Música 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 La del mollo colorado Música Me trae todo El día mareado Música Me trae todo El día mareado Música La del mollo colorado Música Música No eres alta ni chaparrita, ni eres gorda ni estás tan blanca Tú me quedas a la medida, es por eso que tú me encantas En tu pelo se va meciendo, el deseo de que estés conmigo Si me digo los sentimientos mis cariños no te lo acabas Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita y no presumida Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita y no presumida Música Hasta la noche soñé contigo, en mi pelo te acariciabas Y me dimos los sentimientos mis cariños no te lo acabas Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita y no presumida Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita y no presumida Yo tengo una yaquecita que quise mucho el sonoro De cuando ella baila cumbia que la ves enamorar Yo tengo una yaquecita que quise mucho el sonoro De cuando ella baila cumbia que la ves enamorar Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Gracias! Y todas las yaques dicen porque te traes tú con Yoli Y yo les contesto a todas que yo me caso con Yoli Y todas las yaques dicen que te traes tú con Yoli Y yo les contesto a todas que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Yolanda, ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita ¡Gracias!